Gracias al caballero y nos vamos a ir de inmediato a un reportaje que nos llegó hace poquito a nuestro fondo de denuncia, se trata de un matrimonio de adultos, ella tiene 55, el caballero José tiene 74 y desde hace un poquito que han tenido que ir a vivir a un camión. Finalmente le subieron el arriendo, no pudieron pagar el arriendo que les acababan de subir y en este minuto no les quedó otra que irse a vivir a un camión. Vamos a ver la historia de ellos para luego estar conversando acerca de esta situación. Yo estoy recibiendo 177 lucas y aquí estamos pagando 150 pero ya hayan subido 200, entonces mejor los retiramos por causa de eso. Y yo supe de ellos por Facebook y vine a ver que necesitaban. Este es el... no es un refrigerador. Pero no lo tienen enchufado. No, porque no tenemos corriente. Esto se tiene que revertir, las autoridades tienen que apoyar a estas personas. Yo soy joven, yo puedo trabajar, ya ellos ya con la edad que tienen ya no pueden salir a trabajar. Esta es agua que le han dado los vecinos. Claro, los vecinos, exactamente. Y esta es la cocina que tuvimos, una cocina de dos platos. Es un sueño que tengo yo de estar en mi casa. No andar arrendando ni andar en la calle como ando ahora. Hace una semana que José y María tomaron sus muebles, los subieron a un camión y lo transformaron en su hogar. Acá instalaron una improvisada casa luego que no tuvieron dinero suficiente para pagar el arriendo de una pieza. Nosotros aquí estamos premiados más o menos como seis días. Pero estamos aquí porque los arriendos, la plata que tenemos, la jubilación, no me alcanza a mí para pagar el arriendo. En calle San Alfonso, con maquinista Escobar, comuna de Santiago, encontramos este camión blanco. Hace años que José lo tenía guardado. Alguna vez lo ocupó para hacer pitutos como él mismo nos cuenta. ¿Y usted dónde duerme con María? Aquí, esta es la cama en los ojos. Me dice que lo más difícil ha sido el tema del agua, el baño, pero aquí duermen con el camión cerrado completamente, en absoluta oscuridad, no tienen aire. Todo cerrado, todo cerrado. Por las personas que andan allá y para acá, entonces tenemos miedo nosotros de estar cerca. Me da miedo que les puedan robar sus cosas también. Se me ocurrió de repente, dije yo, porque yo tengo mucha fe en Dios, soy un hombre espiritual. Entonces, Dios me dijo, y de repente, bueno, y el camión, pues. Mi papá dijo, el camión que lo tengo ahí, no puedo ir, no puedo caminar. Y le dije a la señora, vamos a ir a buscar, son mejores cosas. Como no son tantas cosas, así que los cae bien la cocina, los caen esas cositas, dos camas, una para él, una para nosotros. Esta es una medida de emergencia que se vieron obligados a tomar cuando la dueña de la pieza que arrendaban le subió el monto de 150 mil pesos a 200 mil pesos. Imposible pagarlo con la pensión de 170 mil pesos que recibe José. Yo estoy recibiendo 177 lucas, acá se las de 200 lucas. Y aquí estamos pagando 150, pero ya ya nos subimos a 200, entonces mejor los retiramos por causa de eso. De 150 se los subieron a 200. Claro, ya ya han subido a 200. Entonces antes de que suba eso, los retiramos. Y después se los vinimos al camión, porque aquí como no vamos a pagar la rienda, entonces con los 150 lucas podíamos comer. Y eso es la regla ya, de las cosas. Hace cerca de 7 años que son pareja, María tiene un hijo que vive con ellos, el que tiene 27 años y esquizofrenia. Me diagnosticaron la esquizofrenia. Ya. Sí. ¿Y hace cuántos años le diagnosticaron la esquizofrenia? Varios años, sí. Usted está con su medicación, va al médico con frecuencia. Sí. Ahora al 23 tengo que ir con el doctor para los remedios. Al igual que ella, el joven recibe una pensión de invalidez. Es de 150 mil pesos, que los ayuda a sobrevivir cada mes, pero que sigue siendo insuficiente para cualquiera. Lo tuve en La Paz un año y medio. Ya. Y de ahí me lo traje ya recuperado. Porque ahí le dieron todo, vueltas su mente, todo, porque era muy agresivo. Los vecinos del sector publicaron la historia por redes sociales, donde van actualizando su situación y solicitando ayuda. Hoy los visitó la Municipalidad de Santiago y les ofrecieron un baño público que supuestamente instalarían este fin de semana. Según don José y su pareja, la señora Mari, indican que la Municipalidad va a ver cómo los puede ayudar a salir de este lugar. Pero ellos a la vez indican que no están dispuestos a ir a un albergue porque tienen miedo que les roben sus cosas. Yo vivo a dos cuadras de aquí, en Flavio y de la Peña, por mi misma casa en Alfonso. Y yo supe de ellos por Facebook, porque unos vecinos subieron a la página que había un par de abuelitos que vivían afuera de acá, mismo del recinto a La Vaquita y dieron las coordinadas. Y vine a ver qué necesitaban. Entonces, con mi hija le trajimos agüita, un par de cositas, sí ha venido gente a ayudarlos con cosas, me imagino. Imagínense, la señora no se puede ni bañar. Son cosas básicas, que a uno no le preocupa. Y, como le digo, yo vi esto en Facebook. Mucha gente comentó, mucha gente dijo, ah, vamos a llamar a la Municipalidad, a las autoridades, vamos a llamar a la tele, vamos a llamar a esto, esto, otro. Pero en estos momentos me gustaría ver a toda la gente aquí apoyando y ayudando. Y me gustaría que la gente pudiera ayudar, que ellos pudieran tener, no sé, pues... El presidente de la República se diera cuenta de la situación, que las personas que necesitan una casa, los dieran casa, pero nosotros queremos que los regalen. Nosotros pagamos. Claro, a eso me refiero. Porque no sería bonito que los estieran regalando cosas, que no se pueden poner. Que la gente no llegue a esta situación, que no pare la calle con sus cosas. Aquí cocinan, duermen, comen y hacen su vida dentro de la normalidad que les puede dar vivir en estas condiciones. Es un pulgadro, hay para guardar la rosa, dejar algunas cosas. Y ese calzoncito para dejar los documentos que usamos, de los camiones, de las máquinas. Este es el... es un refrigerador. Pero no lo tienen enchufado. No, porque no tenemos corriente. Entonces está bueno. Y aquí tiene un bidoncito con agua. Este es un bidoncito con agua que tenemos aquí. ¿Esta es agua que le han dado los vecinos? Claro, los vecinos, exactamente. Y esta es la cocina que tuvimos. Una cocina de dos platos. ¿El arroz? ¿Qué? Un arroz, pero todavía no lo habíamos preparado. Ah, todavía no lo habíamos almorzado. Sí. No, es como cuando se tomamos ahí una tarde. Porque lo estábamos preparando, estuvimos a comprar las cosas y lo estábamos preparando. Y lo estábamos tomando el desayuno de patrón. Sí. ¿Qué iban a almorzar ahora? El arroz con la hamburguesa nomás. ¿Ya? Sí. Ya estábamos hasta aquí con el arroz con la hamburguesa. El agua, el baño, todo lo que es personal. No tenemos dificultades porque tenemos que andar consiguiendo agua. A veces dan, otras veces no. Entonces, ahí estamos. Los vecinos nos han traído más atención. Sí. Estoy agradecida en ellos porque desde el día que llegamos aquí nos están ayudando en cosas perecibles. Nos cuentan que a pesar de la delicada situación que los tiene viviendo en un camión, la delincuencia de todos modos posó sus ojos en ellos. Ayer colocamos un sillón ahí y en la mañana no estaba nada. Habían puesto un sillón acá en la calle. Sí. Y ahí lo levantamos y no había ni un sillón. Se lo robaron. Se lo robaron. Así que estamos malos. Porque no es igual como estar en una casa todo cerrado y todo. No es igual como estar en la calle porque en la calle hay muchas personas que son como siempre. Sí, el sillón se lo robó. Quedamos dormido anoche y nos sentimos nuevos. ¿Pero ya ahí está? Sí, aquí está afuera y aquí se lo robaron. No sentimos ni una cosa. Yo me levanté anoche porque sentía un ruido por el camión. Entonces yo me voy a levantarme y dije, mirá, salgo de la puerta y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el camión aquí, carajo? Le dije, el camión está solo. Y yo estaba en silencio y nada más. ¿Y ahí se llevaron el sillón? Seguro antes de llevarse de ahí a sacar el sillón seguramente. Era un sillocito café que estaba aquí con él, que él se sentaba aquí todas las tardes. ¿Y a la mañana y no estaba? Claro, imagínese. Son cosas tan mínimas que vengan y se las roben. Esto se tiene que revertir. Las autoridades tienen que apoyar a estas personas. Yo soy joven, yo puedo trabajar. Ya ellos ya con la edad que tienen ya no pueden salir a trabajar. Y la gente que quiere ayudarlos a ellos, que si es que no los saquen, ojalá Dios quiera los saquen, los puedan ayudar a sacarlos de aquí y llevarlos a un hogar permanente. Por último que les dieron un sucio de arriendo a ellos. Justamente la seguridad preocupa a quienes les han dado una mano. El sector habría cambiado los últimos años y la delincuencia se habría instalado. El mayor temor de estos vecinos es que les roben sus pertenencias. Están expuestos, se pueden asfixiar ahí adentro. No sé, es mi forma de pensar, ellos cierran el camión y adentro están, alguien puede venir, tirarles algo, les puede robar el mismo camión. Entonces ya ahí ya quedarían en la calle, prácticamente. Entonces que vengan a apoyar, vengan a apoyar a la alcaldesa, a Taquí, alcalde, no sé, máxima autoridad, quien sea. Escucha, que se pongan la manito en el corazón y ya que estas situaciones no pasen para nadie, para nadie en realidad. José jubiló a los 60 años, muy joven dejó Valdivia y se vino a probar suerte a la capital. Así es como trabajó por años en ferrocarriles y varias empresas de buses. Hoy, a sus 74 años, obviamente ya no puede seguir trabajando y con los escasos 170 mil pesos que recibe mensualmente, no les alcanza prácticamente para nada. Las cosas se han hecho perder cuando se cambió en el gobierno de Vinochet, cuando se hicieron la AFP. Ahí fue otra vez la impresión, era buena, porque mi papá alcanzó a jubilar con la pensión antigua, el seguro se llamaba. Pero la AFP sellaron la plata, se dieron que la plata se perdía y la gente humilde cree esas cosas, mentira, no es verdad. Las redes familiares y contactos se rompieron hace años en ambos casos. José tiene un hijo en Valdivia y hermanos, pero no tiene sus números, dirección, nada. Por su parte, María tiene dos hijos, de quienes tampoco tiene mayor información. Bueno, yo tengo a mi hermana en el sur, tengo a mi hermana, tengo a mi familia, si ellos no saben a dónde estoy yo, si ahora es reciente se están dando cuenta que estoy aquí. ¿Pero ellos tienen cómo ubicarlo? Por ejemplo, ¿usted tiene algún celular, algo? Yo no sé ninguna visión de ellos, nada, nada, nada. Yo perdí la visión, una vez vino mi hermana a verme años atrás y me dejó las visiones de ellos, me comunicaba y de repente se me... Como uno anda con las cosas, cambia para acá, tira para allá y tira para acá, entonces ¿qué es lo que pasa? Perdí las visiones de ellos. No quieren que les regalen nada, son enfáticos en eso, pero saben que necesitan de una ayuda porque simplemente con la pensión que reciben no les alcanza para vivir. Apelan a las autoridades para ser beneficiados con algún plan social. Los dos estamos en la misma situación, contando plata para poner plata y se los dan a casa antes que lleguen más viejos porque vamos a quedar votados por ahí. Ya estamos votados por allá, entonces estamos en ese asunto. Así estamos esperando alguna solución que lo den, ya estamos en la edad, ya que no podemos trabajar como trabajábamos antes. El sueño que tengo yo, desde mi casa, no andar arrendando ni andar en la calle como ando ahora, con la presión. ¿Es un sueño que usted tiene? A mi hijo, sí, porque mi hijo no puede andar en esta condición, sí, ni nosotros tampoco lo podíamos andar en esta condición. Una realidad que indigna que entristece. Lo que se necesita son acciones concretas para que dos personas de la tercera edad no sigan haciendo su vida arriba de un camión cuando deberían estar descansando tranquilamente a estas alturas de su vida. ¡Gracias!